Ese es el cárter. Ese es el roomie. Este es el mecánico personal, mi mecánico personal. Ese es el cárter del roomie. Ese es el cárter del roomie. Este es el motor del roomie. ¿Qué pasó? Hola. Hola. Más videíto porque tenemos señal. Estamos en segundo desayuno. Lo que pasó es que salimos con 11 litros de aceite de quines y llegamos con 2. Ventea. Ventea mucho. Cada vez ventea más. Vamos subiendo y va gastando más aceite. Tirando más aceite. Vamos subiendo el presupuesto. Vamos subiendo la cuesta. Y nada. En algún momento iba a suceder que había que hacerle aros. Así que estamos desarmando. No pensábamos que iba a ser tan pronto. Tampoco. Así que bueno, vamos a... Saqué el cárter ya. Ahora voy a sacar tapa de cilindro y voy a empezar a sacar los pistones y los cilindros para hacerle cambio de aros. Todo el roomie descuartizado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, está haciendo malabares adentro del motor. ¿Qué es eso? Esto es la tapa de cilindro que pesa una tonelada. Está solo acá. Está solo acá. Ni los perros ayudan. Solo. Porque el gato mecánico... El gato mecánico... Está durmiendo. Está durmiendo la silla. Está durmiendo la silla. Para sacar un... Ya le saqué el cárter. Ahora voy a sacar una biela de abajo para poder sacar el pistón y ver cómo están los aros. Bueno, no entendí nada, pero... No, no es para mí el video. Yo solamente filmo acá. Tampoco puedo ayudar porque esto es fuerza. No me caracterizo por la fuerza. Bueno, pero es un genio porque hizo todo solo. Acá cada uno cumple con su función, pero... Los perros duermen. El gato duerme. Yo filmo. Está todo perfecto, mi amor. Está todo perfecto. Un genio. No vas a estar haciendo fuerza acá. No. Me encantó un rodantero que pasó recién y no sabés cómo saludó. Qué buena onda cómo saludó. Me encantan esos rodanteros de motorjoncaro, ¿viste? No, todo bien. Está todo bien. Nosotros andamos con un colectivo del año 76 y esto había que hacerlo en algún momento. Seguro, seguro. Así que aprovechamos que estamos acá, en un lugar muy bonito, en Chamical. Ya me dijo Georgie que cualquier cosa... ¿Qué pasó? Nada, me cansé. Mi señora también quería ir a hacer un poquito. Ah, bueno, me dijo Georgie que cualquier cosa. Acá están los bomberos voluntarios que... Para llevar cosas. Cualquier cosa que le pido ayuda a los muchachos. ¿Qué pasó? ¿Aca salió? ¿Salió? ¿Era eso? ¿Qué es eso? La bancada La bancada de biela La camisa del aro ¡Ay, qué cosa! Lo que acabo de sacar es Un caquillo de bancada Que es donde van los metales ¿Y cómo lo vemos? Perfecto como para cambiarlo Gastadísimos Así que hay que cambiar aros Metales de biela y de bancada ¿Y juntas? Juntos, mi amor Juntos Bueno, entonces eso que parece La bollita del locro Que viene el filtro de aceite No, ese es el filtro de aire El filtro de aire La bollita del locro La negrita Te gustó, eh, el locro Ahí viene Ahí viene con el paquete Llegó el momento Llegó el momento ¡Felicidad! Llegó 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 A tomar mate Y para hacer trabaja Llegaron los aros Esto es una reliquia Porque vino en la caja Del año 77 Con las instrucciones En blanco y negro Cuando la vida Era en blanco y negro ¡Qué felicidad! ¿Está contento con el chiche? Feliz de la vida Vamos a mostrar un poquito Este es el pistón Este es el pistonazo Que es una bestia Y está limpiando las ranuras Estoy limpiando las ranuras Donde van los aros Con un aro viejo roto De los que ya saqué Sacando el carbón Sacando el carbón Para que no entorpezca El funcionamiento Del aro nuevo En el taller mecánico Es lo que hay Poniendo el primer cilindro ¿No? ¿Cómo? Poniendo el primer cilindro Poniendo el primer cilindro La primer camisa El primer cilindro A ver cómo va esto Entonces se pone que va así Abajo Aquí te ves Este es el taller Y esta es la herramienta Que te fabricaste Para poner los aros Sí Se llama prensa aros Con lata de durazno Y una abrazadera De estas De agujeritos Algo así Tienes que poner Cinco aros Es lo que hay Ya está armando El cuarto cilindro El genio Cada vez más rápido Ahora que está más templadito El clima ¿No? Sí Templadito el clima Además el prensa aros Está funcionando perfectamente Bueno Este es el prensa aros La herramienta que todo mecánico Debería tener en su taller Con una lata de durazno Y una abrazadera fabricada Es un genio Acá En el taller En el taller mecánico En el taller mecánico Donde se puede En un parque En un banco de plazas Estamos limpiando El plano En la tapa de cilindro Para colocarla allá El resto Lo de abajo Está todo listo ¿Limpiando con ese trapo sucio? Sí Porque lo que estoy sacando Es grasa Ah Y carbón Ah Después voy a limpiar Con un trapo más limpio La última parte Señor No 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 Avísame, amor, si te puedo ayudar en algo. Voy de a poco, voy de a poco. Yo también. Yo también voy de a poco. Después lo pasamos en cámara rápida. ¿Eso va al revés o no va así? ¿Cómo va al revés? ¿De ese lado va así? ¿Cómo está mi amor? Me lo es mal que lo estás armando vos y no yo. No te sobró nada por ahí, no te quedó nada por poner. ¿Te fijaste bien si pusiste todo antes de cerrar? Ay, casi pateo el aceite. Este no. Ay. Bueno. A ver. Acá, ahora. ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a levantar la punta de la tapa de cilindro y vos tenés que sacar la madera. Bueno. Para yo poder bajar. Bueno, esa parte no la vamos a poder filmar porque... Bueno, no hay milagros. Para que no baje tan violentamente. Sí, tengo que ver cómo hago para levantar de acá. Encastrar, ¿no? Y para encastrar los espárragos que tiene. Espárragos con aceite. Espárragos con aceite, sí. Gracias. 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 Esto es tipo pica piedra Soga, palo Tienen que bajarlo Bajar el parejo Ah Y después sacarla Soga Claro Si puedo sacar la soma Y después y ¿Ese es el torquímetro? Este es el torquímetro. No cualquiera tiene un torquímetro. El segundo ajuste, ¿no? El segundo ajuste. ¿Cuántas tuercas? 14. Este es el múltiple de admisión. Esto es el múltiple de admisión. Por acá entra el aire. Para que se produzca la combustión. Y esto pesa también. Todo fundición. Todo el motorcito de este fundición. Industria Argentina, dice. El Ford. El mecánico necesita tener tizas de colores. Acá estamos con el... ¿Cómo se llama ese plato? Bueno. Ese plato que tiene... La polea. La polea del cigüeñal. Bueno, yo tengo que avisarle cuando la rayita celeste llega arriba. Así que... Esa es mi función. Además de filmar. Le hace juego todo negro con... Cuando la rayita celeste está explotando el cilindro número 3. Cuando la rayita celeste está... Bueno, cuando la rayita llega arriba es que está explotando el cilindro 3. Así que... Ahora... Un chiquitito más y ya llega. Ahí nomás. Bien. Ahora es para regular las válvulas... Del cilindro 3. Vamos. Esto es antiguamente. Bueno, ahora estamos haciendo el otro. Esto hay que hacerlo 6 veces. Uno para cada... Para cada cilindro. ¿Se escucha? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el balancín está muy flojo. Yo lo tengo que ajustar. Para que se mueva a penita. Y no haga demasiado ruido. Normalmente se hace con una sonda. Que yo no tengo en este momento. Entonces lo hago a ojo. En este momento... Está por poner en marcha el rumiante. ¿Qué opinas, doctor? Empezaron a escupirlo... Empezaron a escupirlo... Empezaron a escupirlo... Y los caños... Eso es bueno. Ah. Era lo que necesito para que arranque. Porque todavía están sueltos. Perfecto. A ver. Segundo intento. ¿Qué pasa ahora? Todavía no le llega bien gas hoy. No le llega bien gas hoy. ¡Arrancó! 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 ¡Nos estamos yendo de Chamecal! ¡Gracias Chamecal! ¡Arancón! ¡Nos vamos! ¡Contento! ¡Listo contigo! ¡Por todo arreglado!